Hola, ¿qué tal mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo video en este su canal. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí en un nuevo video más con ustedes, porque hermanos, hermanas, ya saben que aquí hay puro chisme del bueno, puro chisme sabroso. Así que si tú eres nueva, es primera vez que ves este canal, hermano o hermana. Si estás aquí porque te sale un chisme y porque traes el chisme en la sangre y quieres escuchar más chismes, pues te invito a que te suscribas, a que te suscribas porque aquí vas a encontrar que el chisme, que el consejo, que el wiri wiri, y además somos una comunidad bien bonita. Así que te invito a que te suscribas y te quedes a ver este video, porque el día de hoy, como ya leíste en el título del video, mi suegra nos hizo brujería a mí y a mi esposo por dinero. Tienes que quedarte a escuchar esta historia. Así que si ya te suscribiste y activaste la campanita de notificaciones, ahora sí vamos a comenzar. Bueno, esta historia comienza así. Yo soy de Ecuador, que por cierto les mando un saludo y un abrazo a toda la gente de Ecuador que la está viendo, chiquitos preciosos. Bueno, yo soy de Ecuador y yo estaba estudiando la carrera de contabilidad y estaba trabajando en servicios de renta. Mira, te voy a decir algo. Mi sueño siempre fue irme a vivir a otro país, trabajar en otro país y conocer el amor de mi vida en un país que no fuera el mío. Porque a mí no me gustaban. Y ya estaban como que todos andaban con todos. Dije, no, yo me quiero ir a otro lado a conseguir el amor de mi vida. Aquí ya todos están usados y pisados. Total, hermana, que yo como siempre soñaba eso, pues como que siempre lo tenía en la mente y lo atraía. Lo atraía, ¿sí me entiendes? Hasta que me salió una oportunidad de trabajo en España. Entonces dije, vámonos, vámonos que de aquí soy. Patitas, ¿pa' qué las quiero? Pues me fui a España. Y aquí en España es donde conozco a mi esposo, al amor de mi vida. Que yo desde que lo conocí, mira, me enamoré. Me encantó. Una chulada de persona, de ser humano, súper trabajador. En ese entonces trabajaba en una fábrica y él era súper lindo. Se los juro que era súper lindo. Y yo estaba muy, muy enamorada de este muchacho. Él me platicó, pues un poco de su infancia. A él le tocó trabajar desde muy chiquito. Entonces siempre fue una persona muy trabajadora. Hasta que le diagnosticaron ansiedad y depresión. Entonces tuvo que salirse del trabajo. Pero allá en ese país, pues a ellos los jubilaban y les daban unos dólares al mes. Si eran una cantidad, no me acuerdo cuánto, no te voy a mentir. Vamos a poner dos mil, tres mil dólares mensuales. Entonces para ese momento, antes de que yo lo conociera, antes de que yo saliera con él, pues el dinero se lo administraba a su mamá. Porque él se la pasaba en un sillón, hermana. O sea, se la pasaba en un sillón. Estaba medicado. Estaba, este, con, o sea, con la medicina súper exacta de que a tal hora, a tal hora. Entonces el dinero no lo recibía él, lo recibía su mamá. Entonces su mamá era la que le administraba todo el asunto, todo el dinero. Bueno, hermana, fue tan hermoso conocerlo. La verdad es que no sé si te ha pasado. Pero yo desde que lo conocí, yo desde que lo vi, dije, no sé, como que esa vibra. Es una persona súper honesta, súper real, súper transparente. No sé, yo quedé 100% flechada con él. Y entonces nos casamos. Decidimos casarnos y yo lo llevé a Ecuador para que conociera a mi familia. Yo la verdad es que lo apoyaba muchísimo para que saliera de esa enfermedad. Para que, porque él se sentía muy mal. Aparte, él decía que se sentía cero productivo porque quería trabajar, porque siempre estaba en un sillón. Entonces, bueno, total, yo lo ayudaba y lo apoyaba. Y cuando conoció a mi familia, mi familia encantada. Mi familia también lo quería mucho y lo apoyaba mucho. Pero bueno, hermana, como siempre, como siempre, algo tiene que estar mal en esta vida, ¿verdad? Uno no es feliz, lucha por sus sueños, pero siempre tiene que haber algo que destruya eso. Y en este caso, era mi suegra. Mi suegra no me quería. Qué raro, ¿verdad? Mi suegra no me quería. Decía que yo era una india por ser de Ecuador, porque me discriminaba mucho. Y aparte decía que yo solo estaba con su hijo por el dinero, o sea, por la pensión que recibía. Hermana, no, no es cierto. Yo no recibía ni siquiera un peso de eso. Yo trabajaba mucho, yo nunca le pedía nada. Al contrario, yo lo ayudaba y lo apoyaba para que saliera de esa depresión que sentía. De esa ansiedad, de cualquier enfermedad que tuviera. Yo jamás en la vida le pedía un peso. Incluso, ese dinero ni siquiera me lo quería dar mi suegra. O sea, ese dinero se lo quedaba a ella. Así que bueno, como su mamá no me quería, su mamá me trataba muy mal. Decidimos irnos a vivir a Ecuador, pues, junto con mi familia. Digo, no en la misma casa, pero pues allá por lo menos mi familia sí nos quería los dos, ¿verdad? Nos aceptaba los dos. Hermana, pues todo muy bien. Nosotros en Ecuador viviendo éramos muy felices porque, les vuelvo a repetir y se los voy a insistir todo el video, mi familia nos quería bastante y lo apoyaban muchísimo. Nosotros éramos una pareja muy feliz, o sea, no nos hacía falta nada porque yo trabajaba mucho también. Entonces, pues la verdad estábamos muy bien. Hasta que decidimos viajar a España, porque él tenía que hacerse chequeos cada año de estudios y todo ese rollo. Entonces, teníamos que viajar a España. Hermana, no van a creer, pero justo llegando a España nos cae la pandemia. ¡Ay, bendita pandemia! Pues resulta que nos tuvimos que quedar ahí un año en la casa de mi suegra. La peor decisión de nuestras vidas fue quedarnos a vivir con mi suegra. Ay, no, hermana, prepárate para esto que te voy a contar porque de verdad está de no creerse que cuando nosotros estábamos viviendo con mi suegra, mi suegra me trataba muy mal, me hacía menos, me discriminaba. O sea, siempre le decía a su hijo, le decía, ay, no, es que déjala, o sea, a ella no te conviene. Le metía ideas para que él se separara de mí. Es más, a su propio hijo le decía, es que tú estás loco, estás mal de la cabeza, te tenemos que internar. Tú no mereces el dinero de esa pensión que te están dando, yo merezco ese dinero y tú deberías internarte porque estás loco. Hermana, nos daba comida echada a perder, nos daba sobras de comida. O sea, hermana, de verdad, yo no sé en qué cabeza cabe, yo no sé qué mamá es capaz de hacer eso con su hijo porque ella quería quedarse con el dinero de la jubilación. Hermana, yo no me sentía bien de salud, yo siempre, todo el tiempo me sentía mal, todo el tiempo estaba mal y yo estaba adelgazando de una manera exageradamente. O sea, yo parecía una calavera, por más que comía, pues lo que comiera, yo no subía de peso, adelgazaba, cada vez estaba más cansada. Mira, yo no sé, de verdad, yo iba con doctores a que me hicieran estudios y me decían, no, pues es que no tienes nada. Pero yo me sentía mal, mi cuerpo lo veía, cómo cambiaba, yo veía, o sea, cómo cada vez, cada cosa me cansaba más, o sea, era una cosa horrible. Un año después, hermana, por fin logramos salir de esa casa porque para mí era un infierno, que me perdone la vida, las suegras que estén viendo esto, pero qué inhumana era esta señora. Yo, después de este año, salí muy mal. Es más, yo cuando llegué a Ecuador, porque nos regresamos a Ecuador, mi mamá me vio y fue, lloró y me dijo, ¿pero qué te pasó? Porque me veía demasiado, extremadamente flaquita y demacrada. Mi mamá lloraba y me decía, es que no puedo creer que todo eso hayas vivido con la mamá de él. O sea, es su mamá. Pues a ti, pues que te trataba mal y eso, pero a su propio hijo, mi mamá no podía creer lo que estaba pasando. Mi mamá decidió llevarme a algunos doctores ahí en Ecuador para ver qué era lo que estaba pasando y lo mismo, hermana. Los doctores no sabían decirme qué tenía. Yo les decía que de verdad me sentía muy mal, que a fuerza tenía algo. O sea, yo sabía que tenía algo porque yo, yo me sentía mal. Entonces, mi hermana, que le sabe un poquito como eso de la brujería, me dijo, ¿sabes qué? Te voy a llevar con una señora porque yo creo que te tienen embrujada, ¿no? Entonces, vamos, hermana, me llevó con una señora que, mira, te voy a decir algo. Yo no sé si tú creas en esto o no, pero ahí te va. Me llevó con una señora que es como ahí en Ecuador, muy famosa por ser este... Bueno, en el pueblito donde yo vivía, era como muy famosa en eso de la brujería, de la magia y todo esa onda. Entonces, total, fui y la señora me dijo, mi hija, mi reina, te tienen embrujada. Entonces, ahí sacó como no sé qué tantas cosas y me empezó a decir que había una señora que me tenía embrujada con la santa muerte. Y que esa señora era mi suegra. Y que esa señora me tenía embrujada a mí y a mi esposo. Y que era por eso que mi esposo no se aliviaba de todas las enfermedades que tenía, pues, mentales. Y que todo lo estaba haciendo la señora por dinero. Lo que mi suegra quería era que su hijo regresara a ese sillón que estuvo muchísimo tiempo sentado, deprimido, para que ella pudiera quedarse otra vez con la pensión que le estaban dando. Obviamente, la intención que ella tenía era que su hijo se volviera literalmente loco y poderlo internar para quedarse con el dinero. Y pues a mi hermana, desaparecerme de la faz de la tierra. Hermana, pues esa señora la verdad es que me ayudó bastante. Porque yo de verdad era un zombie. Estaba muerta en vida. Yo comía o no comía o no dormía o dormía mucho. O sea, era demasiada de los cambios que tenía en mi vida y en mi cuerpo. Entonces, yo sentía de verdad que me iba a morir. Yo sentía que me iba a ir de este mundo. Tan es así que yo hablé con mi familia y les pedí que por favor, si algo me pasaba, que cuidaran a mi esposo de su propia mamá. ¿Puedes creer esto? Y como cereza del pastel, además la señora nos había embrujado para que nosotros no pudiéramos tener hijos. Ya que en varias ocasiones lo intentamos y nunca pudimos. Hoy, gracias a la vida, salimos adelante. Mi esposo y yo nos quedamos en Ecuador. Mi familia nos apoya muchísimo, ayudan muchísimo a mi esposo. Y mi esposo poco a poco está saliendo de esa depresión y esa ansiedad. Y se siente un poco más productivo. Y yo, hermana, me siento mucho mejor. La verdad es que te voy a decir algo. Yo respeto mucho todo esto. Yo no creía en esto de la santa muerte, la brujería y todo eso. Pero pues hay gente que sí. Y esa misma gente, yo no sé qué pasa, qué hace, que algo te pase. Que algo te pase con sus creencias. Yo, mi esposo tampoco creía eso. La verdad es que fue algo muy difícil. Algo muy difícil, sobre todo para mi esposo, saber que su propia madre quería embrujarlo hasta matarlo para quedarse con su dinero.